Bueno chicos, hoy nos hemos venido hasta la huerta de Novelda, también esta vez casi al lado de la autovía, ahí tenemos una salida de la autovía, aquí recibo la señal muy fuerte y aquí he parado y efectivamente ahí lo he encontrado, ahí vemos la baliza debajo del olivo, aquí tenemos la baliza, que se ha enganchado en el olivo, y ahí tenemos el paracaídas y el globo, que ha caído todo aquí enganchado en el olivo, ahora vamos a recuperarla y a reciclar. Hola, aquí tenemos una de las sondas que hemos cogido, la típica sonda M10 de IMET, esta parece que está averiada y en el GPS y la telemetría da algún error, veo que lleva algún golpe aquí en los sensores, esta parte de los sensores térmicos y algún que otro sensor me imagino también, pero la verdad es que no tengo ni idea. Este es el botón de encendido y de apagado de la baliza, la baliza si la mantenemos pulsado 5 segundos, ahí veis el LED, y soltamos, se activa la transmisión y ya puedo escucharlo ahí en el receptor, supongo que se escucha de fondo, ahora para apagarlo mantengo pulsado 5 segundos y soltamos, ahí ya la baliza deja de transmitir, bueno, ahora lo que a todos nos ha gustado alguna vez, vamos a ver que tiene esto dentro y vamos a aprovechar esta que está rota para descuajaringarla un poco, a ver que tenemos. En primer lugar vemos que es la empresa que los comercializa, Meteomodem.com, este es el modelo M10 y este es el número de serie de la baliza, todo artefacto que vuela tiene que tener un número de serie, como los drones, en fin, cualquier artefacto que vuele, un globo, un globo aerostático, cualquier cosa, debe tener una referencia, un indicativo, un callsign, un número de serie y tiene que estar referenciado, como es el caso de este, que es único, el vuelo que ha hecho hoy, por ejemplo, esta sonda ha subido hasta la estratosfera, y luego el globo de caucho, el globo al no haber presión a tal altura, estaríamos hablando de 26 kilómetros, entre 26 y 30 kilómetros de altura, ha caído, bueno, al no haber presión, el globo se hincha, se hincha, explota, y luego cae, y cae con un paracaídas, creo que en algún vídeo ya habréis visto los paracaídas, esta es la cuerda que los sostiene, y bien, vamos a ver, esto parece un cubo, y por aquí vemos que se desencaja, sacamos la tapa, y aquí dentro vemos unas pilas y la antena, por aquí, la parte de la antena, es una antena corta, debe tener unos 70, unos 12 centímetros, o así, no sé, se podría saber, porque sabemos que la frecuencia de transmisión, la longitud de onda, lambda, sería igual a la velocidad de la luz, partido por la frecuencia, esto nos daría que la longitud de onda, serían unos 300.000, dividido entre la frecuencia, que sabemos que es 403, aproximadamente, 403.000, esto para la longitud de onda eléctrica, luego se multiplicaría por un factor de corrección eléctrica de 0,94, o si es un cable 0,66, por ahí andaría, eso nos dará la longitud de onda, y lo que nos dé partido entre dos, seguramente media longitud de onda, para que la antena radíe, entonces, a ver que coja la supercalculadora, bien, y entonces, hacemos la operación, son 300.000, dividido entre 403.000 kiloherzios, igual a 74 centímetros, sería la longitud de onda aproximada, dividida entre 4, porque me imagino que es un cuarto de onda, dividida entre 4, nos dará la longitud de la antena, que son 18 centímetros, lo que debe haber de ahí a ahí, más o menos, bueno, esto es otra historia, vamos a seguir desguazando esto, por este lado, como está la antena soldada ahí en la PCB, creo que no voy a poder hacer más, aquí veo otra PCB travesada, no sé si se ve, por ahí travesada, pues la verdad es que no sé por dónde atacarle más, mira, aquí vemos otro desmontable, que no sé si es que está roto, parece que sí, parece que está roto de este lado, está rota de aquí, no quiero forzarla más, por eso sale, debe haber otra tapa aquí, por la parte de atrás, ahí está, quitamos esta tapa también, y aquí vemos la alimentación, que serán tres pilas, estos que se ve que hoy ha llevado un buen golpe, esto son las pilas, ahí está, cuatro pilas, cuatro pilas, vamos a sacar las pilas, o bueno, no, no las saco, son cuatro pilas, un poco raras, vamos a ver estas pilas, de estas pilas, de qué tipo son, aquí pone el 1,5 voltios, un tipo LR6, tipo AA, y poco más, de metal hidruro, PRC, Made in PRC, vamos, Made in China, República China Popular, bueno, pues aquí tenemos las pilas, que alimentan todo el sistema, vamos a ver ahora esto de aquí, qué es, y si se puede sacar, veo que hay una transversal, por lo cual debemos de, hay un transversal, bueno, no sé si se está viendo, aquí las puertecitas, y ahora aquí tenemos todo el sistema de transmisión, este enchufe, debe de ser el enchufe de programación, ya que todas las balizas, vienen programadas, para transmitir en la baliza, el número de serie, y el destino, o sea, sobre todo el número de serie, como ya os digo, toda cosa que vuela, normalmente tienen una baliza, y se programa por este conector, me imagino, vamos, no lo sé tampoco, pero vamos a intentar abrir esto, que no sé cómo abrirlo, para romperlo lo menos posible, o intentar no romperlo, vale, vamos a ver esto, si tiene por aquí, tiene que abrirse por aquí, por algún lado, aquí no hay nada, y aquí, o bien está pegada, por aquí, en algún lado, o sale para arriba o para abajo, pero no veo, parece que va pegado ahí, bueno, veo una línea de partición, que va por aquí, voy a intentar meter el bisturí, y vamos a intentar cortarlo, si es que está pegado, por aquí, veo una línea de partición, que puede ser que esté pegado, en fin, no sé, ahora veremos, y va por aquí, hasta, claro, aquí todas las partes de sensores de aquí, del interruptor, a ver, aquí, si puedo separarlo, con el bisturí, y al final sale, ok, sin romperlo, ahí está, ahí está, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, vale, pues aquí tenemos, veis, está pegado con silicona, ahí está pegado con silicona, vamos a quitarlo de aquí, y ahora ya debe de salir, ok, ahí está, bueno, pues aquí tenemos el sistema en sí, un buen diseño, para que soporte, veis el hilo donde va atado, que podemos ver por aquí, en esta zona de aquí, vemos aquí, las referencias de la placa, el microprocesador, seguramente el que hace de GPS, el cristal, aquí tenemos el cristal, voy a tocar, me gusta tocar los circuitos con nada conductor, porque por la estática, pues nos lo cargamos, porque este GPS todavía funciona, este es el cristal del transmisor, y bueno, lleva dos chips, este, microprocesador, otro aquí, y este, que no veo bien qué es lo que pone ahí, luego a ver si cojo una lupa, porque parece que hay un letrerito, parece que hay un letrerito, y poco más, esto es lo que hay, aquí tenemos la antena del transmisor, esto es un sensor, que no sé de qué es, es un tipo de sensor, no sé, puede ser del GPS, no tengo ni idea, y bueno, los componentes típicos, ¿no? Esto parece un transistor, otro transistor, transistor es seguramente del transmisor, de potencia, otro transistor, podrían ser, esto podría ser un rectificador, de corriente, vete a saber, vete a saber, y luego ya los componentes de superficie típicos, aquí tenemos unos diodos, y aquí tenemos estos pequeñitos, que vete a saber, normalmente van a ser resistencias, condensadores, son componentes del transmisor de GPS y del transmisor de 403, porque esto tiene que tener el receptor del GPS, y además tiene que tener el transmisor de la baliza, ahora es que no veo bien, ahora veré a ver si puedo leer que pone en S, integrado, sobre todo, pues efectivamente, el, es el GPS, el circuitito que tenemos ahí, el circuitito que tenemos aquí, es el módulo de GPS, el módulo del GPS, es un modelo XM 1110, con una precisión de más menos 3 metros, más menos 3 metros, según indica el fabricante en su dataset, y bueno, una maravilla, de circuitería, no sé, pero esto debe rondar los 100 euros, este módulo vale solamente unos 15 euros, pero entre todo el módulo, el transmisor y todo, pongámosle unos 100 euros, con los precios actuales, y luego, pues todas las, las sondas, todos los sensores, que bueno, la verdad es que en los sensores, sí que no tengo mucha idea, de qué tipo, de qué puede llevar eso ahí dentro, voy a descuajaringar uno, porque esto lleva, una chapita por aquí, por los dos lados, que se desmonta, se desmonta así, y ahora ahí llevará el circuito con los sensores por el otro lado, esto supongo que es para protegerlo, aunque también he observado, que sube la temperatura de la sonda, y aquí tenemos los sensores, ¿qué tipo de sensores son? pues la verdad es que no tengo ni idea, yo sé que el de temperatura sí, porque cuando toca aquí, aumenta la temperatura, en la salida de la baliza, aquí tiene una especie de, de condensador o diodo, que debe de regular la medición, y todo esto afecta, de hecho está esta partida, y la tuve que soldar, porque no hacía bien la medición, dio un golpe y se partió, por eso la estoy abriendo, pero al soldarla, ya no funciona, es de doble cara, esto es una pletina, de doble cara, con lo cual hará también, seguramente un efecto condensador, y luego, aquí, ese tipo de sensor, que no sé qué sensor es, de temperatura desde luego, pero aparte de temperatura, algo más para la presión, igual que, el componente de aquí, que seguramente es algún diodo de germanio, o alguna cosa, no lo sé, es cierto, y que como ya digo, es de doble cara, y ahí hará pues su papel, para que funcione el resto, una vez partida, como varía la resistencia, el circuito en sí, ya no funciona, o sea, una vez partida por algún lado, aunque lo suelten, ya no funciona, vamos a ponerla en marcha, como tengo las pilas conectadas, vamos a poner aquí un receptor, y vamos a ponerla en marcha, aquí tengo el receptor, mantenemos pulsado, 5 segundos, ahí está, ya está en marcha, bueno, pues esta es la sonda, con su hilo todavía, y esto es lo que iría volando por ahí, con las pilas, y su antenita, pues nada, ya sabemos lo que hay por dentro, y que si tocamos algo, voy a pararlo, 1, 2, 3, 4, 5, y se acabó, vamos a quitar el ruido este, si se rompe, ya no sirve, de todas formas, esto en algunos países, se recupera y se recicla, en España no, esto lo compra, a Emet, y lo lanza, y luego pues, el que se lo encuentre, para él, pero, hay que encontrarlo, y, bueno, yo, me gusta, utilizarlo, para, para aprender, también para practicar, la búsqueda de, de, radiobalizas, con los equipos que tengo, con las antenas que me hago, y bueno, intentar recuperarlo, la mayoría de las veces, cae en el mar, por ejemplo, esta, esta ha venido desde Murcia, ha subido a la, a la estratosfera, esta, 26 kilómetros de altitud, allí, donde se acaba prácticamente, el aire, la atmósfera, explota el globo, y cae, y normalmente, estas que lanzan, desde Murcia, suelen caer al mar, casi todas, entonces, cuando caen en tierra, pues, intento recuperarlas, y luego, pues, también utilizarlas, pues, para, cosas didácticas, con alumnos, para mostrarlo, para enseñarlo, pues, igual que aquí, y que sepamos, lo que son las cosas, pero es curioso, porque esto, debe ser la antena, del GPS, fijaros, todavía me estoy dando aquí, cuenta de un detalle, y es que hay una soldadura, que viene desde aquí, desde ese punto, hay una soldadura, que sube por aquí, por aquí, por aquí, y conecta con la PCB, en esta parte, de aquí, y esto es, sin duda, la antena del GPS, esas pistas de aquí, estas pistas de aquí, que parecen un plano de tierra, sería como una antena, de un cuarto de onda, para el GPS, con los planos de tierra invertidos, uno, dos, tres, cuatro, plano de tierra, y probablemente, esto es lo que haría, de antena de GPS, toda esta soldadura, hasta el punto, de inserción, en el circuito, que hemos estado viendo, que estará, en uno de estos puntos, bueno, curioso, pero que, como poco sea curioso, y os guste el vídeo, un saludo cordial a todos, a todos,